Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy vamos a realizar este ejercicio en el que calcularemos 3 determinantes aplicando la regla de Laplace. Sin más, comenzamos con el apartado A. Vamos a copiar aquí el determinante y explicaremos en qué consiste la regla de Laplace, que es una regla que va a permitir o, sí, permite el cálculo de cualquier determinante sin importar su orden. Bien, la regla de Laplace entonces dice lo siguiente, que el determinante de una matriz es igual a la suma de los productos de los elementos de una de sus filas o columnas por sus adjuntos correspondientes. Entonces lo más práctico es buscar aquella fila o columna que tenga más ceros, porque al multiplicar ese elemento por su adjunto se me anulará y así me facilitará el cálculo. Aquí, ¿qué vamos a buscar? Pues esta columna y vamos a desarrollar los adjuntos de los elementos de dicha columna. Entonces, ¿cómo será? Pues 1 por su adjunto correspondiente, fila 1, columna 2, es el lugar que ocupa, más 0 por su adjunto correspondiente y en último lugar más 7 por su adjunto correspondiente, fila 3, columna 2. Bien, y aquí viene la ventaja, 0 por el adjunto del elemento 2, 2, va a ser 0, lo puedo eliminar. Y vamos a calcular solamente estos dos adjuntos. 1, el adjunto del elemento 1, 1, acordaos que hay que incluirle el signo. El signo significa menos 1 elevado a 3. La suma de la fila y columna. Y ahora vamos a ver cómo calculamos el adjunto. Pues muy sencillo, buscabas el elemento, ¿qué hacíamos? Tachábamos fila, tachábamos columna y los elementos que me quedarán ahí. Entonces en este caso se me quedarán el 2 y el 5 y el 3 y el 2. Más 7, vuelvo a hacer lo mismo que antes, menos 1 elevado a 5. Y ahora buscamos, y si aquí tengo el 7 y tacho su fila y tacho su columna, me queda 3, 2, 5, 3. Calculamos. Esto dará menos 1 por, aquí vamos a tener 4 menos 15, que va a ser menos 11. Y en el otro lado vamos a tener menos 7 y al desarrollar aquí sería 9 menos 10, menos 1. Como menos por menos es más, 11 más 7, 18. Y algunos se estará diciendo, pero si es un determinante 3 por 3, ¿por qué no lo calculas por la regla de Sarrus? Pues tienes toda la razón. En determinantes 3 por 3, lo normal y lo más práctico es realizar el cálculo aplicando la regla de Sarrus. Lo que pasa es que en este vídeo estamos explicando la regla de Laplace. Entonces vamos a comprobar por Sarrus que el resultado es el mismo. 0, 2 por 7 y por 10 serían 70, 1 por 3 por 5, 15. Y vamos a la diagonal secundaria, que esto me vuelve a dar 0, 1 por 2 y por 2, 4. Y 3 por 3 y por 7, sería 9 por 7 menos 63. 85 menos 63, menos 67, tenemos que sumar. Vamos a ver, menos 67, me vuelve a dar 18. Entonces nos coincide el resultado y efectivamente es más práctico realizarlo por la regla de Sarrus. Bien, vamos con el B. Aquí ya no podemos aplicar la regla de Sarrus. ¿Por qué? Porque el determinante B es un determinante de orden 4. Vamos a copiar aquí, es decir, tiene 4 filas, 4 columnas. Sería este, 1, 0, 1, 1, menos 6, 6, 1, 3. Y por último, 2, 0, menos 1, 1. Bien, tengo que buscar una fila o una columna, lo que quiera, y desarrollar multiplicando todos los elementos de esa fila o columna por sus adjuntos. ¿Cuál es la más sencilla? Pues, por ejemplo, la primera fila. ¿Por qué? Porque tiene muchos ceros y me va a facilitar mucho el cálculo. Veréis por qué. Primer elemento por su adjunto. Como está en la primera fila y primera columna, por eso he puesto a 1, 1. Segundo elemento de esa fila por su adjunto correspondiente, 1, 2, más 0, que es el tercer elemento de la fila por su adjunto correspondiente, más 0 por su adjunto correspondiente. Aquí voy a tener mucha suerte porque todo esto se me simplifica. 0 por su adjunto es 0, y solamente vamos a tener que hacer 4 por el adjunto del elemento 1, 1. El elemento 1, 1, menos 1 elevado a 2 es par, con lo cual no me va a cambiar el signo. Entonces, tachamos ahora columna, tachofila, y lo que me queda sería este determinante. 1, 1, menos 1, 1, 3 y 1. Ahora tengo dos opciones. Una, aplicar la regla de Sarrus, porque ya tengo un determinante 3 por 3, u otra, volver a aplicar la regla de Laplace. Yo voy a hacerlo por la regla de Sarrus, pero podríamos aplicar regla de Laplace otra vez a esta columna de aquí. Bien, pues aplicamos Sarrus, 0, esto me va a hacer menos 6, y 1 por 3 y por 0, 0. Y ya con la diagonal secundaria, 0, 3 por menos 1 y por 0, 0, y aquí me va a dar otra vez menos 6. Entonces aquí tendré que es 4 por menos 12, y como resultado obtengo menos 48. Bien, un momento sencillo. Y vamos al último y más complicado. Sería el apartado C, y vuelve a ser un determinante 4 por 4. Sin embargo, aquí vamos a tener un pequeño inconveniente. Y veréis lo que quiero decir ahora mismo. Lo escribimos, y tenemos que es 1, 3, menos 1, 1. 2, 1, 2, 3, menos 1, 0, 4, 2, y el último 1, 2, menos 1, 1. Bien, ¿qué inconveniente vamos a tener aquí? Si yo busco una fila o una columna con muchos ceros, pues va a ser un poco difícil de encontrar. Podríamos coger esta de aquí, pero solamente tiene un 0. Entonces, ¿qué ocurriría? Que tendría que desarrollar 3 adjuntos, 3 por su adjunto, 1 por su adjunto y 2 por su adjunto. Si no, van a quedar 3 determinantes de 3 por 3, y bueno, eso lleva su trabajo de calcular. Entonces, se hace un método, que es una especie de método de Gauss, para conseguir hacer ceros en el determinante. ¿Vale? Para ello usamos las propiedades de los determinantes, y yo, por ejemplo, voy a intentar hacer ceros en estos elementos que hemos puesto aquí. ¿Qué propiedades usamos de los determinantes? Pues la siguiente. ¿Vale? Dice que si a una línea, o si a una línea sumamos el producto de una paralela multiplicada por un número, el determinante no varía. ¿Vale? Puedo sumar a una línea, o es decir, a una fila o una columna, otra multiplicada por un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues para hacer, por ejemplo, aquí un 0, pues voy a sumar a la línea, en este caso, la fila 2. Vamos a poner que es fila 2, menos dos veces fila 1. Y así conseguiremos ahí un 0. La fila 3, pues vamos a decir que es fila 3, más fila 1. Y la fila 4, pues puede ser fila 4, menos fila 1. ¿Vale? Importante para aplicar esta propiedad. No os confundáis con los cambios que se hacen cuando calculamos el rango de una matriz. Aquí esta fila no la multiplicamos por nada. La fila que quiero modificar. Lo que sí puedes hacer es añadir, como hemos dicho, un número multiplicado por otra fila. ¿De acuerdo? Pero aquí no puedo poner, por ejemplo, 4 veces fila 2, menos dos veces fila 1. ¿Vale? La fila 2 la dejamos como fila 2. Y luego sí, añades un número por otra fila, sin problema. Bien. Pues ya hacemos estos cambios que hemos comentado. La primera fila me queda igual, porque no la hemos modificado. ¿Y ahora qué ocurre? Pues esta de aquí, al afilado, le resto dos veces la primera. Que obtengo un 0. Le resto dos veces la primera. Tendríamos un menor 5. 2, menos dos veces menos 1. Vamos a obtener un 4. Y 3, menos dos veces 1. Vamos a obtener un 1. Esta es la más sencilla. La tercera la sumamos con la primera. 0, 3, 3 y 3. Y la última, tengo que restar la 4 con la 1. Resto la 4 con la 1. Resto la 4 con la 1. Tengo aquí un 0. Y al restar la 4 con la 1, obtenemos aquí otro 0. ¿Y ya he conseguido mi objetivo? Sí. Ahora vamos a desarrollar por adjuntos de la primera columna. Y nos va a quedar un determinante muy fácil. Sería 1 por el adjunto del elemento 1, 1. Es decir, 1 por... Aquí como tenemos otra vez menos 1 elevado a 2 va a ser positivo. Tacho fila, tacho columna. Y me va a quedar este determinante. 4, 3, 0. Y ya con esto acabamos. ¿Vale? Un determinante muy fácil. Como hemos comentado anteriormente, vamos a resolver por la regla de Sarrus. Diagonal principal, 0. 3 por 0 y por 1, 0. Y 4 por 3 por menos 1, menos 12. Diagonal secundaria. Esto me daría menos 3. Pero como estamos en la secundaria, cambiamos el signo más 3. Esta me hace 0. Y 4 por 3 y por 0, 0. Entonces me queda menos 12 más 3, menos 9. ¿Bien? Y con esto acabamos el ejercicio. Bueno, entonces resumiendo. Cuando tengamos determinantes de tamaño 4 por 4 o superior, no nos queda más remedio que aplicar la regla de Laplace. ¿Vale? En determinantes 3 por 3 o 2 por 2, se aplica la regla de Sarrus. O el método para calcular determinantes de orden 2, que es muy sencillo. Y sin más, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Que las mates os acompañen. Hasta luego. ¡Suscríbete!